Bueno, estamos con Ramiro Benavente, jugador de íntimos de la victoria. ¿Qué tal, Ramiro? El día de hoy, pues, momentos buenos, momentos difíciles, también lo que se les presentaron en ese partido, pero finalmente consigue lo que es esta victoria y la clasificación a la siguiente fase. Sí, sí, con fuerza, con ánimo, con mucha soledad, como decimos, este grupo es grande. Le cortaron las piernas en una instancia, pero gracias a Dios se... se pudo remontar esto, el partido ahí en Chaparra fue difícil, creo que se puede decir difícil para nosotros, para el contrincante que vaya, pero ahora creo que dimos chispados de buen fútbol, nos estamos conociendo mejor y vamos a ir para grandes cosas, ¿no? Ahora son dos realidades que se observa, primero tenemos el equipo de Atlético Universidad que venía trabajando ya desde la etapa distrital, y ustedes que recién, pues, bueno, pudieron formar lo que es este equipo, trabajando con estos nuevos refuerzos y también, ¿no?, un poco acoplándose a lo que es la localidad de ya de Chaparra. Pero más que todo, acoplándose a los refuerzos, vemos que es un grupo que también ya nos conocemos, también hemos venido trabajando, yo creo, con el equipo de Tigres. Ahora nuestra realidad es como íntimos, y ahí vamos a posar todo para llegar hasta diciembre, ¿no? Ahora, este tema de la localidad, yo sé que es bastantes horas de viaje, ¿cómo tomarlo, no?, por ahí los puede perjudicar en lo que resta de lo que es esta etapa. Esto es como Perú, uno se tiene que acoplar a lo que viene, gracias a Dios los dirigentes hacen un esfuerzo, nos brindan las comodidades en lo que es concentrar y todo eso, pero yo creo que ahí los dirigentes verán cómo llegará para después tener un buen estadio y representar bien al equipo. Hoy tuviste la oportunidad de estar marcando lo que es el primer tanto, ahora no solo cumples lo que es tu función como defensa, sino también aportando lo que es esta cuota de gol y darle la victoria al equipo. Sí, es un granito de arena que me toca dar, para eso trabajo, al final el grupo ganó, el triunfo es colectivo, y nos vamos alegres a celebrar ahora y también con la cabeza fría para las siguientes etapas. Ahora, ¿han conversado con la dirigencia, se han comprometido con ustedes para hacer bien las cosas, sobre todo seguir avanzando en lo que es estas instancias de la Copa Perú? Claro, este es un proyecto grande, los dirigentes son serios, vamos paso a paso y ahora los dirigentes vienen en ocasiones diciéndonos que este es un proyecto para siempre, que nosotros, nuestro objetivo es llegar a la Copa Perú. Bueno, felicitaciones por el triunfo.